Me están hablando de su vida pero yo estoy fuera Me están hablando de su juego pero yo estoy fuera Me están hablando de su feliz loco yo estoy fuera Buscándome la rueda, curándome la pena Me están hablando de su vida pero yo estoy fuera Me están hablando de su game pero yo estoy fuera Me están hablando de su feliz loco yo estoy fuera Buscándome la rueda, curándome la pena A otro nivel superior pero los problemas te pegan de lleno Si quieres colar la verdad al menos pon la carita de bueno Gente humilde, barrio obrero pero vive soñando con euros Que valores te enseñaron tus padres primo a aprender a respetar primero El alma se sale del cuerpo buscando los orificios que le hagan tocar el cielo La lógica tirada en el suelo fue el corazón un arrebato de celos Te quiero lejos, te quiero lejos pero a menos que sepas que aún te quiero Aprendí de romper por los lazos, a darme guantazos por defenderme lo que pienso Y a borde del desquicio vivo tengo que alejarme Harto de friki, de paz, que de vida hasta el arde que gane el cobarde No mira salvarte, te mando pa' amarte Yo no soy nada ni nadie, olvida mi nombre, mi cara, mi litro, mi arte Echa pa' allá compadre Tengo una vida de mierda pero al menos sé que la tengo Que América nada te monta por eso moriste por dentro Me he criado cantando flamenco Cositas que poco te cuento Cositas de las que no fardo Yo tengo una pena en el pecho Quiere escapar, quiere salir, quiere volver a redimir Quiere saber la verdad de la vida siempre desmedida Aunque eso signifique morir No queda tiempo, no queda tiempo para vivir de los sueños Ya no soy un niño pequeño pero suelo sacar lo que tengo Me planeo el cielo, vuelo como un cuervo al cementerio Que engañas a la peña, primo, ya no es un misterio Nunca tuve ganas de veros Me sé vuestra jerga de sobra Me sé vuestra honra, me sé vuestro gesto, me vuelvo a la sombra, prim Me están hablando de su vida pero yo estoy fuera Me están hablando de su fuego pero yo estoy fuera Me están hablando de su feliz logo yo estoy fuera Buscándome la ruina, procurándome la pena Me están hablando de su vida pero yo estoy fuera Me están hablando de su game pero yo estoy fuera Me están hablando de su feliz logo yo estoy fuera Buscándome la ruina, procurándome la pena Enciendo conan un busto enbits y penale, procurándome la ruina, procurándome la ruina y el